El libro del profeta Malaquías Ya viene el día ardiente como un horno Y todos los soberbios y malvados serán como la paja El día que viene los consumirá Dice el Señor de los ejércitos Hasta no dejarles ni raíz ni rama Pero para ustedes, los que temen al Señor Brillará el sol de justicia Que les traerá la salvación en sus rayos El Señor llega para regir los pueblos con rectitud Tocad la cítara para el Señor Resuenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas Aclamad al Rey y Señor El Señor llega para regir los pueblos con rectitud Retumbe el mar y cuanto contiene La tierra y cuantos la habitan Aplaudan los ríos, aclamen los montes Al Señor que llega para regir la tierra El Señor llega para regir los pueblos con rectitud Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con rectitud El Señor llega para regir los pueblos con rectitud Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo A los tesalonicenses Hermanos, ya sabéis cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo No vivimos entre vosotros sin trabajar Nadie nos dio de balde el pan que comimos Sino que trabajamos y nos cansamos día y noche A fin de no ser carga para nadie No es que no tuviésemos derecho para hacerlo Pero quisimos daros un ejemplo que imitar Cuando vivimos con vosotros os lo mandamos El que no trabaja, que no coma Pero nos hemos enterado de que algunos Viven sin trabajar Muy ocupados en no hacer nada Pues a esos les mandamos y les recomendamos Por el Señor Jesucristo Que trabajen con tranquilidad Para ganarse el pan Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Como algunos, hablando del templo Dijeran que estaba adornado con hermosas piedras Y expotos Dijo Vendrán días en los que de esto que veis No quedará piedra sobre piedra Que no sea destruida Le preguntaron Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál la señal de que estas cosas comienzan a suceder? Él contestó Mirad, no os dejéis engañar Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo Yo soy Y el tiempo se acerca No los sigáis Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones No os aterréis Porque es necesario que sucedan primero esas cosas Pero el fin no será de inmediato Y les decía Se levantará pueblo contra pueblo Y reino contra reino Habrá grandes temblores de tierra Hambres y pestes en diversos lugares Habrá cosas espantosas Y grandes señales en el cielo Pero antes de todo esto Os echarán mano y os perseguirán Entregándoos a las sinagogas y a las cárceles Haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores Por causa de mi nombre Esto os servirá para dar testimonio Grabaos pues en vuestros corazones El no preocuparos por lo que habéis de responder Pues yo os daré tal elocuencia y sabiduría Que no la podrán resistir Ni contradecir Todos vuestros adversarios Seréis entregados incluso por padres y hermanos Parientes y amigos Y matarán a algunos de vosotros Y seréis odiados por todos A causa de mi nombre Pero ni un solo cabello De vuestra cabeza perecerá Con vuestra paciencia Salvaréis vuestras almas Gracias por ver el video